¡Para los que creían que no se podía! ¡Eh! ¡Hurrió un arango! ¡Un chiquitero del sur! ¡Eh! ¡Nuevo Folclore! ¡El que te traigo yo! ¡Ay gente! ¡Ay! ¡Ritmos calientes! ¡Nuevo Folclore! ¡El que te traigo yo! ¡Ay gente! ¡Ay! ¡Ritmos calientes! ¡Calientito mami! ¡Calientito! ¡Para ti! ¡Alto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aau! ¡Aaah! ¡Aaira, acaira, acaira! A mi gente, ritmo caliente Aquí venimos otra vez, ya pasado el 2010 con experiencia Más de 15 años en la cena pegajoso, suena sabroso Mami suéltate que ahora no es de vergonzoso Y si eso te pone caliente, solo deja que te sube el ambiente Es el sabor que prende a mi gente Con mi caldela, caldela, deja que te queme Deja que te queme Calentito Suena el fogón que se apaga la candela Así que sigue, siente, baila lo que suena Siente el ruido que no le despeina que tú traes encima Porque esto se pega y sigue suave, suavemente Los sueños te cambian, te pone caliente Tente a derrumbar, te metientes Usan las sabrosuras que te doy mi gente Tente a derrumbar, te trae mi gente ¡Ahhh! 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 Y échate pa' acá, y échate pa' allá Que están las azucas secos y no por hablar De este lado, del planeta Tierra No hay mucho melao, de cañón porque sepa Y vengo, te traigo el condimento Con algo de esto, un poco que aquello Yo te lo mezco, un ponente contento Por cloro, de que hip hop Con un toque de talento Con un toque de talento Un toquecito no más Desde las montañas serranías del Tarién Palatino, el europeo y el griego también Que lo bailen y lo gocen Madre y Colombia está bueno como café Sigue suave, dale suavemente El cerebro te cambia, te pone caliente Tuca de ropa, te le entiende Usa la sabrosura que te lo hiciste Usa la sabrosura que te lo hiciste Usa la sabrosura Que lo bailes cuando rocen Eh, eh, eh Orión Arango En la casa Amazónica Producciones Los cumbiacheros del sur Nueve por cloro Y esto es un saludo para... Cumbia Poder Hipana En la casa La nueva cumbia colombiana ¡Si de poca! ¡Si de poca! ¡Si de poca! Guau